A punto de morir estuvieron más de 35 estudiantes de la UTC luego de que se incendiara el camión en que viajaban. Los hechos se presentaron sobre la carretera 57 antes de llegar al libramiento Oscar Florez Tapia, en donde según el conductor del camión, Félix Loera Valero de 42 años de edad, comentó que empezó a salir mucho humo por lo que se orilló y le pidió a todos los alumnos que bajaran del camión para evitar alguna tragedia. Finalmente, Félix puso a salvo a los alumnos, pero el camión ya no pudo hacer nada. Elementos de bomberos de Saltillo y de Protección Civil arribaron al lugar para hacer maniobras de enfriamiento, puesto que ya se había consumido más de la mitad del camión. Policía y Tránsito de Saltillo arribó al lugar y cerraron la carretera para que bomberos hicieran sus maniobras. Luego de varios minutos, abrieron la circulación, que se vio afectada por más de una hora, mientras que los alumnos tomaron otro camión de la misma empresa para dirigirse hacia su escuela. Con imágenes e información para RCG Noticias, Edgar González.